Baila Azul Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Baila Azul Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar A recordación va a estar conmigo, aonde fui A recordación va a estar presente, aonde fui Danza, sol y mar, guardarín, o olhar, o amor vais querer encontrar Amando estaré, a lembrar que este amor, por un día, un instante fue Soca San Pablo, de noche, la luna, las estrellas, la playa, la arena Para olvidarme de una sirena que pisa mientras tomando el sol Un cuerpo de vida ha caído a un baicador Unut jaque, el amor que un día me hizo llorar Minera, menea, una cintura prendía candela Minera, menea, no se cansa Minera, menea, bailando así Minera, menea, rob the bow, rob the bow Minera, menea, matadora Minera, menea, pela mi la cadena Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar La recordación va a estar conmigo, la recordación va a estar presente a un tiempo Danza, sol y mar, guardar en un hoyar, un amor va a irse a encontrar La mando estaré a lembrar de este amor, por un día, un instante voy a irse a llorar Llorando estará, recordando el amor, que un día me hizo llorar Las estrellas, la playa, la arena, para olvidar Una sirena que grisa y está tomando el sol Con cuerpo de vida, grito a un paixador Llorando estará, recordando el amor, que un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor, que un día me hizo llorar La carne, grito a un día, guardando el amor, que un día me hizo llorar ¡Gracias! ¡Gracias!